Saludos desde el Museo del Metal, hoy quiero compartirles el vídeo del átomo. Esta obra se ha hecho varias veces con color, sin color, con colores diferentes, etcétera, etcétera. Aquí se los comparto, este viene con un color fuchsia y un color azul. Como todas nuestras obras hacen efectos increíbles en el metal, lo cual se los comparto con mucho gusto, un poco más de cerca, para que vean toda la maravilla que se logra con el arte que nosotros hacemos. Recuerden que somos una fábrica abierta al público, aquí en Tequisquiapan, Querétaro, para que vengan, nos visiten, nos conozcan y vean todas las cosas que hacemos. Soy Alex Moreno, chao, bye.